... ...dieciocho días en la selva amazónica peruana... ...para llevar la luz a los ojos de una comunidad indígena... ...esta es la experiencia que una óptico-optometrista almeriense... ...no olvidará jamás. "...tratábamos con los indígenas, los graduábamos... ...y volvíamos al mediodía y otra vez por la tarde... ...y aquí desde España a todos los que han necesitado gafas se les manda". Es un proyecto de la Fundación Cione Ruta de la Luz... ...realizado en una población dedicada a la caza y a la artesanía. "...la hueza visual del ojo la tenía muy conseguida... ...sin embargo el cerca de un momento que la lente cae dentro del ojo... ...dejaba enfocar y no veía". Ha cambiado la vida de una comunidad que no sabía ni lo que eran unas gafas... ...como la de un niño de 12 años que prácticamente no veía. "...a mí y ella se nos pusieron los pelos de punta... ...porque era la primera vez que él veía de alguna manera... ...entonces no hablaba con nosotras pero nos abrazó". Una labor solidaria que cuenta con el apoyo del Colegio Andaluz de Ópticos Optometristas. "...todas aquellas iniciativas que ayuden y promulguen la divulgación de la optometría... ...y encima con los pelos más necesitados pues siempre vamos a estar apoyándolas". Durante su estancia en Perú Marín ha realizado 299 graduaciones... "...y ha prescrito 80 gafas, devolviendo así sonrisas y un futuro con nitidez". "...a la clínica de la ciudad de San Pueblo... ...cuáles y un futuro con la actividad de la comunidad de San Pueblo... "...todas aquellas iniciativas que lleiden de la ciudad de San Pueblo... Gracias.